Bienvenidos a mi canal, soy GamerDani y aquí estamos en Final Fantasy 8, chicos. Bueno, después de los últimos dos capítulos de gameplay no comentado, donde conseguimos a Cactilius, donde conseguimos a Bahamut, vamos a seguir con la aventura, vamos a seguir con la en modo historia, vamos a seguir a ver si nos basamos en los juegos. Ya os digo, no sé si lo hayáis dicho ya en alguna otra vez, pero se viene recta, recta, recta final. Pero bueno, antes de nada, antes de acabar de todo, lo que vamos a hacer es conseguir otro jefe, ¿vale? También como podéis ver ya en pantalla, el he peleado. Squall 55, Raynova 35, Selfie 25, Cell 38, Irving 25 y Kistis 25, ¿vale? Algunos dirán, es mucho nivel, contra más nivel tenga, más difícil es el juego. Otros dirán, es muy poco nivel. Bueno, para conseguir entrenar a los jefes, propios jefes, ya no a los propios, a los propios personajes, hay que ir subiendo de nivel. Entonces es lo que toca, es lo que ha tocado. Pero bueno, antes de seguir con la historia, es una cosa que quería enseñar y no iba a hacer un vídeo de dos minutos, ¿vale? Y vamos a conseguir a un último jefe, ¿vale? ¿A quién vamos a conseguir? Pues se llama Eatran, creo recordar, ¿vale? Fuerza Eatran, se consigue con seis panaceas más, más con la ayuda de seis tubos de hierro y más el brazalote de Salomón, ¿vale? Tenemos todo eso, ¿vale? Tenemos el anillo de salomón, tenemos los seis tubos de hierro, que no sé dónde estarán ahora mismo, pero los tengo, ¿vale? Aquí está la bola, un segundito, que os busco. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, el anillo de vida no, un momentito. Piedra a vigor, uniclapcio, machu, alacucta iris, no tengo ni idea dónde están, ¿vale? Lo estoy buscando, ¿vale? ¿Vale? Tubo de hierro, como veis, tengo 22, ¿vale? Y por ahí tenía lo de moboles, ¿vale? Los tubos de hierro tengo 22, así que viene bien. Lo del mobol, no sé dónde anda, ¿vale? Pero tiene, no que tiene que estar muy lejos, ¿vale? Pero bueno, que los tengo, ¿vale? Si quiero, si queréis, os dejo, os dejaré, mira, tentáculo de mobol y ahora ya lo último creo que se necesitaba las panaceas, seis panaceas más, ¿vale? Tengo todo. Si, sin todos los objetos que nos piden, no podíamos utilizar el anillo de salomón, así que vamos allá, vamos a utilizarlo. ¿Quién ha osado perturbar mi sueño? Mi nombre es Ealtrain, ¿no? Ealtrain, ¿vale? Es un nuevo jefe, es más bien divertido, ahora mi fuerza también será tuya. Y como veis, ha desaparecido todos los objetos que nos han pedido, ¿vale? Aquí el tubo de hierro nos han bajado, así que guay del Paraguay. ¿A quién le voy a invocar a ese? Bueno, no lo sé. Realmente no lo sé. Pero bueno, antes de nada, vamos a hacer equipo. Que esto no lo tengo preparado, ¿vale? Mientras voy a llevar a Reinoa, Squall y Zed, ¿vale? Ahora, el tercero en Discordia, después un poquito más adelante, no sé quién será, ¿vale? Pero bueno, hay que decir que en la parte final se mezclan todos los personajes, por eso llevo a Squall al 55 y después sí que me he estableado en Reinoa y Zed para poder hacer dos equipos bastante interesantes o bastante potentes, ¿vale? Para no tener un equipo muy fuerte y el otro no tenerlo fuerte. No sé si me entendéis. Pero bueno, cosas de la historia, cosas de la vida. He levelé a todos, tengo que preparar todo esto, que pensándolo bien a lo mejor lo tenía que haber preparado antes de empezar a grabar. Pero bueno, es lo que toca. Y por cierto, he conseguido los nuevos jefes, nuevas cosas de estas. Así que guay del paraguay. Esta sí. Voy a dejarle... A ver, aquí el equipo dentro de lo que cabe. Rubí, Leviatán, Cerebero. Vale, el train creo que se lo voy a dejar a nuestro amigo, lo diré. Cautela, o no. Ojo observador. Me viene mejor ojo observador. Vitalidad. El contraataque seguro, ¿vale? Vale, vitalidad y extraer. Vale, tú, ¿es cuál? Alejandro, Diablo, hermanos. Voy a meterle a Eolo. Y le metemos esto, ¿vale? Vitalidad, fuerza 60 y guay. Creo que este está bastante bien así, ¿vale? Sí, por ahora está bastante bien. Y ahora, Zell, Yfrid, hermanos, Ealtrain y Castile, chicos. Creo que este es el team de Yfrid, de Zell. Vamos a ponerle esto, 80 y... 80 y 20. Fuerza 40. Vale. No sé si pasarle alguno, porque a Leviatán se lo pasé. Y el train... 4. ¿Y cuántos tienes, Zell? 4, vale. Bueno, que se queda así por ahora, ¿vale? Vamos a mirar a Ealtrain, ¿vale? Como veis, tengo casi todos los GFs, pero no voy a poder conseguir todos. Primero, uno de los que nos queda es Tombberry, ¿vale? Tombberry nunca lo he llegado a conseguir. Y si, por lo menos, si estuviera a lo mejor en el remaster, tanto de Play 4 como de Nintendo Switch, lo conseguiría. Y el otro, el Ente Omega, creo que es el último GF, nunca lo he llegado a conseguir, tampoco. Así que no creo que vaya a ser de gran ayuda, ¿vale? Como veis, más o menos estoy más o menos yendo entrenando a estos y vamos a apoyar a este, ¿vale? Hay que ir subiendo fuerte las cosas. Y este tiene unas cuantas cosas interesantes. No sé lo que hace, pero hace cosas. Mientras vamos a ponerle brebajes fuertes o autoescudo. Autoescudo yo creo que va a ser mejor, ¿vale? Elemento de ataque elemental. Como veis, los que son más antiguos prácticamente no hemos subido prácticamente nada. Los que son los que son más fuertes, bueno, no los que son más fuertes, sino los que llevan más tiempo con nosotros, están prácticamente todos leveleados. Prácticamente me faltan muy poquitas cosas. Y hay algunos que no tienen ni habilidad para adquirir, ¿vale? Del todo leveleo que he llevado, ¿vale? Pero bueno, después de casi 10 minutos dando lo de la guerra, tenemos que ir destino Tear Point, chicos. Vamos a ir ya al Tear Point, ¿vale? Estoy preparado, o eso creo, ¿vale? Y tenemos que ir para allá, ¿vale? No sé si serán capítulos muy largos, capítulos más cortos, pero bueno, ya os digo, prácticamente se viene la recta final y puede ser algo, algo brutal, ¿vale? Pero bueno, aquí estamos. A ver, un momentito. No, me equivoqué. Por querer bajar, me he metido. Pero bueno, aparecemos dentro de la Laguna Gold. Por cierto, sí, ahora la voy a enseñar, ¿vale? Hay una cosa que he conseguido fuera de cámara, que a lo mejor lo tenía que haber conseguido dentro de cámara, pero gané a Squall, la carta de Squall a nuestro amigo Laguna. Se pasó completamente. Cuando la vi, fui a conseguirla, como quería conseguir cartas para Mogol, fui, la conseguí y se me pasó. Pero bueno, se la gané a nuestro amigo Laguna, que era el quien lo tenía. Ahora, más adelante, las cartas vendrán o pasarán o pasarán a un segundo sentido para conseguir un par de objetos que me van a venir muy bien para la aventura, ¿vale? A ver, objetos para conseguir a lo mejor alguna arma. Conseguir alguna cosa. Aquí, vale, perfecto. Es a donde quería ir, pero no sé por qué no me han dejado, ¿vale? Por cierto, he comprado alguna arma nueva para alguno de nuestros chicos, ¿vale? Que nos dan un poco más de fuerza y poco más. Así que vamos a entrar dentro de la historia directamente y vamos a, vamos allá. ¡Venga, a por ellos! ¿Podemos entrar sin problemas? No te preocupes, no te preocupes. ¿Están apuntados en el cañón y la ametralladora? ¿Están listos? ¿Por qué no disparamos como locos y hacemos un agujero grande, bien grande? No sé si es la mejor de las ideas de todas de los tiempos, ¿vale? ¡Una barrera! ¡A penetrarla! ¡Guau! ¡Cómo entra, tío! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Cómo mola la laguna! Bueno, ¡cómo mola la laguna! ¡Guau! Y encima tiene manos y todo. ¡Es hora de entrar, chicos! ¡Madre mía! ¿Despegamos ya o despegamos ya? No, claro que no. Vamos para abajo. Yo pensaba que ibas a salir directamente, pero no. No nos han dejado. Creo que la salida se verá por aquí, creo. A ver, tenemos que entrar en el edificio. Vale. Así que vamos. Let's go. Como veis, a ver, es a donde estuvimos con Rey Noa dando la vuelta en el espacio. Así que esto es brutal. Maravilloso. Pasar por aquí sin monstruos. Eso viene bastante bien. Menos mal que no se reproducen de nuevo. Y eso puede venir bastante bien. Pero realmente pensaba que directamente me metían en el Lunatrix Pandora. Por eso me he quedado un poco quieto. Vamos para atrás y veamos. Menudo estruendo. Seguro que son ellos. No. Ellos imposibles, no. Esa voz. Te lo he dicho, Squall. Sorpresa. Condiciones totalmente favorables. Cierto. Entre ganos o no a Rey Noa. Ni hablar. He venido a buscar a Leone. Y no dejaré que liberéis a Adel. Nada más. ¿No te conformas con un poco de E, compadre? Persuación. Inútil. Y violencia imprescindible. Tienes razón. A romper cabeza. Pues nada, chicos. Peleamos con viento y trueno otra vez después de tanto tiempo. La verdad es que esto es una locura. Bueno, una locura. Es increíble. Pero tenemos que volver a pelear con estos. Encima, ostras. Tengo un problema, eh. No he curado. ¿Ves? Sabía que pasaría esto. Bueno. Ya que sabías que pasaría esto. Pues vamos. Captilio. Arrebatar. A trueno. No. Vale. Bueno. Ni tan mal. Vamos con Samurai. Y vamos a ver si rompemos cabezas, ¿no? Pum, pum, pum. Ah, vale, 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 vale. Gol. Rompo, rompo, rompo cabezas, eh. Magia. Eh. Ascual. Por si acaso. Extinción. Assel. Vaya. Amiga. Compañero. Por cierto, Reinoa tiene una nueva arma. Si os fijáis. No es la de... No es la de antes. Así que... Guay. Vámonos. Otra vez al trueno. Me da igual. Atacándole. Samurai. A tope. Un falle. Vamos allá. Ahí, 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 ahí. Menudo palizón que le estoy metiendo. Solo ha habido un golpe débil. Vaya, que está fuerte, squad. Veo que Seifer te respeta. ¿Por qué Seifer te respeta? Tiniebla. ¿A quién? No, no hagas eso. Maldito. Eh... Tengo Esna. Vamos con Castilio, chicos. Vala un montón. A ver, con... Cel podía haber ido con Iffy. Pero bueno, este me aseguro que quita creo que mínimo 2.000. Mínimo. 3.000. ¿Habéis visto? Brutal. Ahora nos cura. Vale, perfecto el combate. Por lo menos hasta ahora voy bien. O eso creo. Así que está bastante guay. A trueno. Vamos a romperle ya la cara. Ya le tiene que quedar poquito, la verdad. Es que con todos los golpes le he pegado. Le he tenido que quitar bastante. Eh... Probemos a El Train, ¿vale? Aunque no mola mucho, pero... Probémosle, ¿no? Vale. He hecho bien en Curar a Squad. He hecho bien. Tú lo sabes, yo lo sé, todo el mundo lo sabe. Lo he hecho perfecto. Vale, ahí, trueno. ¿Qué dices? Yo decidí. Vencer enemigos. Ayudar a Cypher. Meteo. Ostras. ¿A quién? ¿O a todos? A todos, a todos, a todos. Aguantar, chicos. Me va a ganar a Squad, ¿eh? Bueno, me quita poco. Vale, 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 vale. Perfecto, perfecto, perfecto. Me ha quitado menos de lo que esperaba, ¿vale? Samurái. Ahí, 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 ahí. Golpea, golpea, golpea. Bien, derrotado. De nuevo me han derrotado. Hada. Venga, vamos con el Hada. El Hada destroza, ¿vale? Pero hay que tener mucho cuidado con él. Mucho. Vale. No sé si me cura. Por lo menos a Reinoa. Pero el Hada es destrozo total, 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 ¿vale? Todo hay que decirlo. Vale, mutilación. Maldita sea, en serio. ¿Me ha destrozado el train? Yo creo que lo quería enseñar. Todo orgulloso y todo. Pero no. Vamos a ver lo que hace. Freno. Vale, perfecto. A ver, lo malo de la Hada es que hace lo que le da la gana ahí. Reinoa. Pero también hace cosas que no tienen nada que ver. Freno, ¿a quién? Vaya. Me van a tocar la moral, ¿eh? Voy a meterle prisa al squad. Porque si no... Vamos mal. Cambiamos de color. Samurai. ¿Qué me ha hecho? ¡Guau! Reinoa es una... No, no, no puedo. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Antimagia. ¿A quién? Tengo un problema. ¿Esna? No tengo. ¿Algo para curarle? Nada. Por ahora no puedo hacerle nada. ¿Y ahí? Ostras, viento, vale. Ahí, 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 ahí. Vale, perfecto. A ver si ganamos. Ahí. Vámonos. La bala humana, chicos. Una de las cosas que enseñé contra Castillo. No sé si salió contra Bajamut, pero a Castillo estoy seguro que salió. A tomar por saco. Grande, Chell. Grande. Guau. Increíble. Humillación. Pues sí. Eso parece. Ganamos. No sé cómo, pero ganamos. Esto está bien. Vale. Perfecto. Dos chis de fuerza. Super elixir. 20 pH. Y bien. Retirada estratégica. Está bien. Volveremos a vernos. Antes de nada, chicos. Hay que hacer algo. Retirada estratégica. Que sea retirada estratégica. Pero hay que... ¡Ay, no! Maldita sea. Truque. Compartir. No quería esto, ¿vale? Pero bueno. Mientras. Quitazo y mitad, ¿eh? Usar. Vale. Aquí. Vale. Perfecto. ¿Vale? Maravilloso. Entremos. Y veamos. Madre mía. Tú eres de locos. Sí. De locos. Oh, mirad, chicos. Nuestros viejos amigos. ¿Por qué tengo que aceptar las órdenes de aquel mocoso? Aunque sean mocosos, sigues siendo nuestro superior. ¿Qué te crees? Que no lo sé. No tendría que haberme alistado. Me equivoqué de profesión. No nací para recibir órdenes de mocosos como aquel. Ja, ja, ja. ¿Qué cosas dice usted? Entonces, ¿por qué no dejar el ejército? ¿Qué tonterías estás diciendo? Ja, ja. Es broma, señor. Aunque pensándolo bien... No es mala idea. Dejaré el ejército. ¿Perdón? Pues, larguémonos de aquí. Vamos a tomar algo. ¿Qué? Yo también. Claro. ¿Qué esperabas? En marcha. Pero, pero... Bueno, se retiran. Se van. Han dejado el ejército. ¿Quién lo iba a decir? Eso no me lo esperaba yo, eh. A ver lo que pasa. Adiós, adiós, adiós. ¿Será verdad que se retiran? No lo sé. Pero bueno, chicos. Voy a dejar el capítulo por aquí. Creo que está bastante bien. Hemos entrado en Lunatis Pandora. He enseñado unas cuantas cosas antes de entrar aquí dentro. ¿Vale? Y creo que el capítulo está dentro de lo que cabe bien. Hemos entrado. Hemos peleado contra unos viejos conocidos. Viejos compañeros del jardín. Que ahora son nuestros enemigos. Y vamos a ir dándole más caña en el capítulo siguiente. ¿Vale? Así que... Dejo el capítulo por aquí. Espero que os haya gustado. Dejar un like. Comentar. Suscribirse si no lo estáis. Compartir el vídeo con vuestros amigos, amigas y todo el mundo que queráis. Pasad por mis redes sociales. Que molan canti. Dubi, dubi, dubi. Y no me queda mucho más que decir que nos vemos en el siguiente capítulo. En el siguiente vídeo. En el siguiente lo que sea. Con más. Y mucho mejor. Adiós. 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 ¡Gracias!